Bendiciones para todos, espero que estén súper bien hoy en este día lluvioso. Hoy quiero reflexionar con ustedes un poquito sobre la importancia de sentir a Dios en nuestra vida, principalmente en el proceso. Porque muchas veces nosotros como seres humanos esperamos tanto de personas que siempre nos decían que eran nuestro amigo, que eran nuestras amigas, que aunque sea nos envíen un mensaje y nos digan si estamos bien, si no estamos necesitando nada, o aunque sea enviarte un abrazo virtual como siempre digo. Pero ¿qué pasa? Muchas veces en el proceso esas personas que siempre te dicen eso desaparecen. O inclusive personas que vos haces de todo, por esa persona también desaparecen. Es como si fuera que sentís que ellos se alegran por lo que te está pasando, porque se torna todo en silencio. Y es ahí donde me pongo a pensar. Y me doy cuenta de que muchas veces las personas te van a decepcionar, te van a dejar solito en tu batalla. Pero si doblas tus rodillas y empiezas a aclamar a Dios sin ninguna palabra, es ahí donde Dios viene a restaurarte, a darte ese abrazo que muchas veces vos necesitaste y nadie estaba para vos. Nadie, absolutamente nadie. Viene Dios y te da mil veces más de abrazo de esa persona que te decepcionó y te dejó solo en esa batalla. Por eso hoy quiero decirte que no importa quién te ha decepcionado, te ha dejado sola o solo, Dios está ahí contigo abrazándote y muchas veces Él se torna en silencio. Pero siempre tenés que tener en cuenta que Él está ahí. Siempre tenés que sentirle que Él está en esa batalla. Y Él está permitiendo, ¿sabes por qué? Porque Él sabe la capacidad que vos estás teniendo, que vas a vencer esa batalla. Porque Él nunca, nunca da una batalla que vos no puedas vencer. Así que mucha fuerza, no te desanimes por las personas que desaparecen de tu vida en tu proceso. Porque la persona más importante está ahí contigo y te está abrazando. Bendiciones.